Si alguna energía, a veces desparada, no le venimos a mandar, no hagan unidos, no venimos a disturbar, simplemente queremos tener la certeza de que estás con nosotros y si necesitas ayuda y podemos brindarte, la hablaremos encantados. Manifiéstate si nos alcanzas a escuchar, si nos puedes ver, puedes tocarnos, puedes hablarnos, puedes manifestarte a través de golpes. Entenderemos que un golpe significa sí y dos golpes significan no. Si estás aquí y puedes hacerlo, quietos, quietos, por favor, manifiéstate. Un golpe sí, dos golpes no. ¿Estás en este momento con nosotros? Bueno, ahora mandaremos en solitario. De uno en uno. Y concluyendo. Ahora mandaremos en solitario. De uno en uno. Y concluyendo. Quien más sientes afinidad, podrás estar aquí. Gracias. Maritza, ¿sientes algo? No, acá, en este momento, no. Nada diferente a lo que ya hemos tenido, ¿no? Pero que haya una energía dominante, lo que quiera, si se manifiesta aquí abajo ahorita, no. Bueno, ¿eso a donde da? Nada, no hay, no hay acceso a esta parte.